Doña Soco, para mí que lo tiene embrujado. Yo creo que sí, porque lo trae comiendo de su mano y él no le nota. En el pueblo se rumora, que me tienes embrujado, porque como de tu mano. Si la gente habla tanto, es el ruido que hace el agua, porque el río ha desbordado. Pero no te confíes, toda mentira tiende a un día derrumbarse. Es la ley de gravedad que hace su parte, es cuestión de esperar. Si me tienes hoy comiendo de tu mano, es por convicción del corazón amarte tanto. Si me tienes hoy comiendo de tu mano, puede que mañana te vayas de mi lado. Solamente Dios, mientras tanto yo te sigo amando. Que no importa lo que se rumore en el pueblo, yo siempre te seguiré amando. Pero no se te olvide, que en la belleza también hay caducidad. Si el amor que me profesas es verdad, es cuestión de esperar. Si me tienes hoy comiendo de tu mano, es por convicción del corazón amarte tanto. Y si me encuentro hoy probando tus encantos, premio que merezco por tantos desenganos. Solamente Dios, mientras tanto yo te sigo amando.